Arranca ahí Bueno, buenas noches Bienvenidos a lo que quiero Como siempre antes de dejarlos con la charla de hoy invitarlos a lo que hay esta semana el día jueves viene Mónica Lucía Castro que tiene una maestría en educación, orientación y consejería y se llama el psicodrama eso es lo que tenemos este jueves también recordar que hoy viene el aporte voluntario pasan los tarritos, un es el aporte voluntario el otro son calcomanías para que ustedes se lleven y bueno, sin más entonces tenemos por aquí de nuevo a una amiga de hoy porque quiero que es Adriana Cooper periodista, columnista y profesora de Hebreo y Cultura Judía con Hebreo de Medellín que enseña para la vida muchas gracias Adri vamos a empezar con un videito que ya hay arranca ¿Listo? Buenas noches a todos gracias a Andrew que me invitó nuevamente a lo que quiero a la vez pasada estoy hablando aquí hace dos años de judaísmo entonces puedo hablar un poquito de Hebreo ¿por qué hablar de Hebreo y no de otro tema? porque es un tema que poquita gente sabe que es Medellín muchos escuchamos Hebreo hablando en la calle a los israelíes que vienen de pronto por ahí hay algún video o alguno estuvo en Israel pero llega hasta ahí entonces la idea es contarles un poquito en qué consiste este idioma y como ustedes saben los idiomas tienen un saber asociado a ese idioma o sea el español tiene una naturaleza, un alma el japonés, el inglés, el negro también tiene la suya obviamente y es interesante porque actualmente es considerado como el idioma antiguo el más antiguo de todos que todavía se habla les voy a contar la historia rapidito para ya entrar por su modo que ustedes bueno, algunas fuentes dicen que el Hebreo se hablaba hace ya 6.700 años independientemente de si uno cree en Dios o no pues las fuentes dicen que la gente hablaba Hebreo hasta que ocurrió lo de la historia de la Torre de Babel fuentes de historia para que uno la recuerda que por la arrogancia y la soberbia de la gente Dios decidió que toda la gente hablaba de un idioma distinto y ya a partir de ahí pues la gente empezó como con otros dialectos obviamente pues esta no es una explicación antropológica sino más basada como en la historia porque dicen que la gente hablaba Hebreo encontraron luego inscripciones arqueológicas en Itaé donde aparecieron algunos nombres y esos nombres siempre tienen significado en el judaísmo los nombres siempre van asociados a un significado fuerte que la gente busque, que tenga la persona que van a ser después de que pasó todo esto de que la gente dejó de hablar en el idioma encontraron luego en el año 134 de esta era como ustedes saben la mayoría de los judíos no creen en Jesús entonces nunca se dice antes de Cristo o después de Cristo sino que se dice antes de la era común o después de la era común o sea como no es un antes y después o sea para el judaísmo Jesús no fue un poquito sino que fue un judío más entonces no se utiliza eso ¿cierto? los judíos cuando ya lo tocaron de Israel después de la expulsión de los romanos y todas las conquistas y expulsiones que hubo ahí algunos hablaron de arameo otros tuvieron una mezcla de Hebreo o arameo una palabra por ejemplo que ustedes oyen que es arameo pues ahora acá habla que la versión en Hebreo sería yo creo cuando habla ¿sí? viene de ahí entonces hay una reventura de palabras sin embargo pues en Hebreo nunca desapareció de todo bueno ¿qué pasó después de que los judíos se fueron de Israel a los judíos los expulsan? no pudieron ganar la revolución contra los romanos entonces en el año 70 los judíos se dispersan por toda la tierra y llegaron a muchos rincones y a darle el idioma de los lugares a donde iban ahora ¿qué ocurrió? brincamos desde el año 70 hasta el año 1882 cuando un señor llamado a I.S. Reñeuda él decidió que quería revivir en Hebreo ¿por qué? porque él llegó a lo que se llamaba entonces Palestina y que después ya se llamó Israel y que en ese entonces era Jerusalén él llegó allá y él empezó a ver los judíos del mundo hablando en todos los diarios posibles ahí se parecía una torre de barren nadie se entendía entonces cuando él llegó allá él decide que él tiene que hacer algo para que todo el mundo se comunique y entonces ¿qué hace él? él empieza a trabajar en el Hebreo que estaba muerto porque estaba muerto el Hebreo nunca desapareció sin embargo la gente no lo hablaba en la calle era un idioma muerto ¿por qué? porque la gente lo tenía siempre en los libros de rezo en la sinagoga pero no había palabras para las cosas modernas el Hebreo no tenía una palabra para la palabra bicicleta por ejemplo o no tenía una palabra por ejemplo para ciertos alimentos específicos entonces Benyehuda llega Eliezer Benyehuda llega a si a Jerusalén le dice no, yo tengo que cambiar eso ahora lo hizo de una forma muy radical él tenía un hijo que se llamaba Itamar después se puso el nombre Itamar se llamaba Bención Benyehuda y ya después con la presión se cambió el nombre con uno más israelí Itamar y él le hablaba a su hijo Zorro en Hebreo ahora él que hizo él cogió los libros de rezo y los fue moralizando como a las palabras y a la realidad que él tenía uno de ustedes ven las fotos que venió en internet y son llenas de tarjetitas de votaciones un señor juntado en el escritorio todo el día ha venido una de la inteligencia loco como les dije ya estamos hablando de 1880 les decía va a revivir un idioma que no se habla pero desde hace muchísimo le tiraron tomates en algún momento lo tiraban de loco y como tenía a su hijo que estaba pequeñito solamente hablaba con ese hijo en hebreo fue extremista ¿por qué? o algunos lo llamaban extremistas sin embargo nos damos cuenta que es el responsable de que hoy se habla hebreo cuando llegaba una visita a su casa Itamar no dejaba que el niño oyera a la gente con su dialecto y le prohibió a su esposa que le hablara al niño en ruso solamente hablaban en hebreo entonces él se convirtió en el primer niño en hablar en la actual hebreo moderno gracias como al empecinamiento de él pues este idioma de 6.700 años volvió a tomar vida y es el idioma que se ha hablado hoy en Israel antes de hablar como del alma del idioma pues vamos a ver también antes estos datos un poco curiosos del hebreo ¿la segunda pregunta? sí, por favor bueno, lo que les he contado ahorita es esta no es una presentación mía sin embargo tiene unos datos desde un ingeniero electrónico Jimmy Chávez curioso pues porque se dedicó a su interés y eso no lo sé el hebreo actualmente pasó a ser de algo que hablaban muy poquitos en un barrio a convertirse en el idioma oficial de todo el país también es muy llamativo porque los árabes israelíes que viven dentro del territorio pues también dominan este idioma ¿sí? hay un escritor muy bueno que me gusta mucho que es árabe que incluso a él en Jerusalén si alguno se interesaba en algo y bueno con información después de lo escribir su lengua materna es el hebreo sin embargo es árabe entonces fue un idioma que como les dije nunca desapareció del todo porque siempre estuvo en los libros sagrados sin embargo no se hablaba y ya después de lo enjeuda se convirtió en algo vivo que uno escuchó en la calle bueno en la parte anterior veíamos que el hebreo ya para hablar un poquito del idioma algunos personas interesadas en neurociencia o que estuvieron los procesos de aprendizaje del cerebro han dicho que es un idioma que ayuda a conectar un poco ayuda a fortalecer un poco la dirección izquierda ¿por qué? porque un maniobreo lo escribe de derecha izquierda ¿sí? o sea la dirección contraria al español algunas interpretaciones dicen que era mucho más fácil hacerlo en esta dirección cuando se calaba se calaba en piedras o se calaba en una madera o se hacía algo pues igual cuando uno ve letras en hebreo uno le llama la atención algo y es que realmente el hebreo no tiene alcales todas esas letras que ustedes ven ahí son consonantes las vocales van a ser unos puntitos que uno pone como debajo de las letras ahora esas vocales uno las pone cuando está enseñando el hebreo o cuando las ve en los periódicos para principiarnos no las tiene ahora el hebreo también tiene algo llamativo y es que es un idioma muy breve también es muy preciso el hebreo por ejemplo no tiene el verbo ser y estar como lo tiene el inglés o lo tiene en otros idiomas lo que les decía todas esas letras que ven ustedes ahí que empiezan de esta dirección hacia la izquierda ahí no hay ni una sola vocal uno aprende a identificar las letras las puedo estudiar generalmente lo que se denomina una persona es aprender más o menos unos dos o tres años porque esas letras pueden ustedes dan imprentas imprentas en el periódico no son las mismas letras que uno hace con la mano sino la persona es mucho más rápida y más de mí los puntitos de los que les hablaba entonces cuando uno está aprendiendo el idioma uno se basa en esos puntitos por ejemplo aquí tendríamos la letra aquí tendríamos la letra E aquí tendríamos la letra I aquí como un sonido un exigente de la palabra aquí la A esas son las claves sin embargo cuando uno no se vuelve experto todos esos símbolos todos esos símbolos los subtítulos es un asunto de pronunciación no es más fuerte es para necesitar cómo se pronuncia más o menos cómo se escribe sí porque generalmente cuando uno ya escribió uno nunca va a necesitar los subtítulos eso es lo que le da la entonación a la palabra lo que les decía ahorita un poquito muchos de los nombres actuales se derivan de nombres que estaban en la Biblia que en hebreo se dice natural todos estos nombres tienen significados fuertes la mayoría ahora en el hebreo moderno salieron unos significados más suaves una vez se escucha en hebreo como nombre fuerte y nombre suave ¿qué sería un nombre fuerte? por ejemplo un nombre fuerte es Abraham es un nombre histórico es un nombre antiguo un nombre suave en hebreo ahora sería por ejemplo Tan ¿qué tal significa Rocío? o Madra ¿qué significa Raro? que no son nombres asociados con la historia del pueblo una de las cosas que más me llama la atención en Medellín yo en ese libro en el colegio yo voy a hacer que muchos de los niños son los epíblicos o mis amigos de la Biblia y la mayoría de los niños que reciben esos nombres no saben porque ellos pudieron estos nombres entonces una de las tareas que yo le mando a los niños es que ellos aprendan como que significaba el nombre en Israel las palabras tienen poder y eso es algo que les va a contar luego que me parece que es una lección importante para Medellín todo lo que se pronuncia tiene la fuerza de crear como les dije al principio habla calabre que la adaptación en hebreo significaba como que Dios crea mientras habla uno va creando la realidad eso suena un poquito eso lo tomaron un poquito no quiero hacer esto despectivo pero eso es significado lo tomaron un poquito como una mixta de la maturra o habla de todos esos sistemas pues como de neurociencias sin embargo esa gente tiene su fuerte mundial o sea uno con las palabras no tiene el poder de crear muchas cosas y de darle fuerza a lo que no es más bueno hay unas más letras ahí en esta cámara porque no vamos a entrar como niños de todos los idiomas semíticos que tenemos el prelicio el acabeo el único sobre el biopolio de escuchar todos los idiomas de la antigüedad que hablan como lenguas muertas es decir nadie la hable por ejemplo un nombre el isha que es lo de uno en israel que la adaptación de español en español sería elías que Dios es mi salvación son hombres muy fuertes y para una persona lo mejor que no crea en Dios pues tener un nombre de eso es una palabra un poco pesado vamos por la mostrar vamos a mostrar por la página donde aparecen las letras de mi empleo que les quiero mostrar algo que se puso mucho de moda una de las perspectivas de pronto de no conocer un idioma como eso es entre 15 casos uno ve tatuajes de la gente en la calle que está en la calle es decir la gente toma esas letras de internet se las hace con tatuar en la piel y a veces son palabras que uno ve que están escritas en el orden que uno ve ¿por qué voy con eso? ustedes vienen una palabra arriba que dice Kábala que incluso las enseñan aquí en Medellín y es que tiene que ver con esta mística judía que es con algo espiritual la Kábala es una doctrina mística que de acuerdo con la tradición judía la persona debe estudiar solamente cuando cumple los 40 años ¿por qué los 40 años? porque se cree que a los 40 años la persona te llega como a un grado de salud porque ya ha vivido muchas cosas y también ya ha llegado a un grado de estudio superior entonces cuando la gente empieza a estudiar Kábala que tiene que ver con todas estas formas que hablan de las diferentes partes del alma de la reencarnación en hebreo que significa ruedas se cree que las personas y las almas van por las vidas como las ruedas hasta que ya la persona se pulga y ya no vuelve el alma a descender entonces tiene que ver con la Kábala con las diferentes partes del alma entonces ¿por qué les muestro eso a ustedes? porque en hebreo las palabras las letras perdón tienen números significan o sea si uno coge por ejemplo una palabra cada letra suma algo distinto por ejemplo la palabra vida que podría que la veo aquí por ejemplo tiene acá que y tiene la yud que está arriba esa palabra que significa vida en hebreo suma 18 entonces mucha gente en la tradición budía acostumbra a dar regalos que sean múltiples de 18 o la gente le gusta irse a vivir a un edificio donde esté el número 18 o se ve como un síntoma de buena suerte todo lo que tenga que estar con el número 18 o sea las letras tienen un significado especial y una suma entonces hay gente que usa esa combinación de letras para algo especial lo digo para los nombres yo no voy a escoger de pronto la suma de unos nombres la suma de unas letras que vaya a tener un significado de pronto es un peso no lo suficientemente importante entonces en hebreo tengo 22 letras ahí están todos los números y una de las cosas bonitas que de pronto uno no vende en español es lo que les decía y ese significado con las letras yo por ejemplo tengo en hebreo distintas raíces digamos que si yo tengo varias palabras esas palabras tienen unas raíces que yo voy a decir por ejemplo el verbo construir en hebreo es el if not y también tengo de esa misma raíz de palabras una palabra por ejemplo como ven que significa hijo ¿por qué construir y hijo pertenecen al mismo árbol de palabras? porque uno asume que tener un hijo y levantarlo es como construir como hacer algo y no es cierto uno ve también grupos de palabras como raquebes que significa tren o reje que significa moni digamos que una palabra es una raíz de la que se explica mucho entonces digamos cuando uno está aprendiendo a rejo eso facilita mucho la lógica de las palabras si hay palabras por ejemplo que no tienen traducción o no tienen equivalente en nuestro idioma por ejemplo hay una palabra para decir la noche anterior en hebreo se dice image uno no tiene en español una palabra para traducar eso por ejemplo uno dice acá la noche anterior necesita tres grupos de palabras les voy a mostrar algunas expresiones en hebreo que tampoco tienen traducción en español ahora que pasa cuando un idioma está vivo el idioma se va totalmente distanciando de esa parte sagrada de esa parte bíblica una de las cosas más fascinantes que uno ve de Israel que pronto desve gente que es totalmente atea no creen absolutamente nada y sin embargo pues también pertenecen esta por ejemplo uspá es una palabra que uno escucha mucho en la calle que tiene que ver con la personalidad de la terribución uno puede entrar a criticar o a generalizar mejor y a decir que una terribución es de esta forma o es de la otra sin embargo hay algunos rasgos comunes uspá en español tiene que ver con atrevimiento es una palabra que uno escucha mucho en la calle es uspán o uspaní cuando le están haciendo a atrevir el israelí por naturaleza no es una persona suriza eso por qué después del holocausto cuando tantos murió llegan a Israel hay muchos de ellos que se sintieron avergonzados de lo que pasó en el holocausto de haberse podido liberar de haber permitido que se hubieran tanto entonces yo con mucha vergüenza ver todo lo que pasó muchas personas nunca volvieron a hablar de eso entonces ¿cómo liberaron un poco para eso? con un nuevo prototipo de israelí que se llama sabra es decir se ve como muy fuerte porque uno ve hace un poquito tosco no se ve para nada y por dentro es una persona sensible entonces la uspá por ejemplo es una palabra que es muy difícil traducir sin embargo cuando uno la vuelve en las calles de Israel entiende eso es la persona que va para adelante y no tiene vergüenza un ejemplo de uspá es una persona que se ve a latino por ejemplo y que no respete tú o que no se deja de nadie o que quiera tomar ventaja aquí como en nuestro contexto sería una persona que es muy viva ¿sí? por ejemplo palabras que uno escucha todo el tiempo están o sea es como algo que tiene absolutamente razón o esta por ejemplo dafka a propósito no tenemos una palabra así para eso a propósito acá todo el tiempo se dice dafka o sea palabras que hoy tengo muy puntual o tengo esta por ejemplo ahí la traducieron a la traducción en el artículo Neshama es algo que se dice alma ¿sí? de acuerdo con la cámara una persona está compuesta el alma y una persona está compuesta de varios pedacitos una de esas pedacitos es Neshama el alma dale para abajo por ejemplo Goal Nefes como el de abrió es un idioma tan espiritual así va a abrir la gente atea en la calle todas estas palabras se tienen que ver con el alma o con el espíritu están presentes Nefes es otra parte del alma y una persona como asquerosa totalmente desagradable o al Nefes entonces se tiene que ver algo totalmente tracionado la vamos a terminar la vamos a terminar por ejemplo el sopa o la mesmola es como lo más lejos de todo o sea como al final de todo ahora esto porque es llamativo porque son palabras tan comunes que se convierten en nombre de películas por ejemplo pero también esa película me encanta sopa o la mesmola es como que al final de un mundo es una película que tiene que ver con los desiertos eso está escrito ahí como si no lo mencionas tal cual ahora como ustedes saben Israel es un país donde vive también mucha población árabe y está en todo el centro oriente es un lugar pues donde la mayoría son árabe las israeles tienen una población ahora terminó en el nuevo judío pero una población de aproximadamente 8 millones de personas sin embargo pues este medio oriente es de población musulmana entonces hay muchos cohablos que no son típicamente hebreos uno de ellos es Diana Diana es como para coser a todo el mundo Diana vamos ya se acabó ahora yo te quería contar acá esto fue pues un súper abrió para decir cerebrero porque realmente pues toca tablet toca ponerse a uno pues como a a escribir me parece totalmente fascinante que una persona por su perseverancia haya logrado reír por ejemplo aquí también mi libro que a mí me encanta que la versión en español es mucho más cruesa que esta que es el libro de ambos dos una historia de la novia escuridad ambos dos por ejemplo de papás inmigrantes europeos llegó el rey muy pequeñito y actualmente los escritores que se pueden considerar como el escritor para ahí más conocido de todos que lo postula todos un hombre de una paciencia infinita cada año cuando van a anunciar el nombre de los periodistas se entiendan a la cara de su propio no van a anunciar y antes con su humildad y su bajo perfil pues él espera que la noticia va a convertirse en un miembro de la academia de la lengua real el hebreo tiene algo y es que su academia es muy activa nosotros aquí en el español sentimos la academia de la lengua española la sentimos lejísima o pero uno está en una academia de la lengua aquí en Colombia pues que no ni siquiera sabe muy bien donde quiera con quien pertenece yo no me vine a dar cuenta que Daniel Sanper pertenece a él porque no es algo tan vivo y tan real sin embargo esta academia en el israel siempre está luchando como para que los campos coranios no sean poderes del hebreo ¿por qué? el inglés es un idioma muy poderoso y en la mayoría de la gente entiende inglés desde el taxista el crucero el colomero casi que todo el mundo en inglés entonces ellos siempre están como luchando para que la esencia de ese idioma se mantenga muy rápidamente cosas que me gustan del hebreo y que tienen que ver con Medellín por ejemplo yo a veces siento que en esta cultura está muy ligera a la hora de hablar y la gente a veces es muy ligera a la hora de juzgar o de dar calificativos por eso que les tocaba el carácter espiritual del idioma uno nunca va a escuchar en hebreo frases como me voy a morir o mira te vas a caer la gente como que las anula se cree que las palabras son de crey entonces por ejemplo si alguien va a decir uy te vas a enfermar entonces no falta la señora no falta el señor que lo anule a veces los judíos que vienen de Medio Oriente o de esos países cercanos dicen por ejemplo fuh 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 es como una forma como de mandarle una energía a esa palabra para que la palabra totalmente te déjase nada el decreto te déjase nada entonces porque decía yo que aquí en Medellín pues a mi personalmente me dio un poquito recordar esto y es porque yo creo que uno como persona que copina que participa en esa vez de clase que yo por ejemplo le enseño a niños pequeños entonces todo ese tema relacionado con la calumnia con lo que lo escribe con cada palabra formas de acusar a la gente estaba ahorita hablando de una palabra que escuché mucho hace 15 o 20 días en un parque suicido por ejemplo son esas palabras como tan fuertes que van asociadas a algo y que van haciendo medias a la cabeza de alguien entonces uno un poquito más cuidadoso a decirlas entonces ¿por qué me parece que yo veo que enseña para la vida? pues que por un lado le enseña a ser mucho más consciente de lo que uno está diciendo cada momento de lo que está escribiendo el valor que tiene una sola palabra que uno va a desescribir se tiene a palabras o a la hora de escribir a veces también empieza a escribir y cree que lo va a dar o que se va más rápido en la conclusión por otro lado hoy llevo David de Murión el actual creador del Estado de Israel decía que uno para vivir en Israel tiene que creer en milagros un señor totalmente muy secular y muy ateo y es eso porque pues más allá de Dios o de las creencias personales de aquí o de allá es gente que pensaba que si ayer se hacía el milagro no ocurría uno lo tenía que hacer o sea como que si a los tres días no ocurre el milagro pues no ve de los esposos un célebreo también es una prueba de eso de como algo que estaba totalmente perdido en una sinagoga de libros de rezo salió un señor lo rescató todos en película y ahora es un niño totalmente vivo pero lo dejaron pues como perder ahora no lo dejaron perder también porque ese es uno de los componentes importantes de una nación a mí por ejemplo me encanta el español entonces me cuesta mucho a veces cuando me empiezan a pasar aquí y me dicen todas esas palabras en inglés esas palabras del mundo del emprendimiento que se encontró respecto a algún emprendedor y algo tiene su equivalente y no yo no veo por qué si uno quiere un idioma tiene que entrar a reunir unas palabras raras nada más para ser más bacano o chévere cuando realmente hay que ver dos palabras cuando realmente el español es un idioma amplio que nos permite todo para asociar el hebreo a otras cosas y ya darle la pregunta déjame hacer una pregunta ¿cuál persona? el rieser de yehuda el rieser de yehuda de los rascató entonces yo por ejemplo a veces una de las cosas que más me gusta es entrar ni a ver otras palabras que solo existen en otros idiomas entonces por ejemplo el japonés tiene muchas palabras que tienen que ver con naturaleza con perderse entre los árboles con ver víos con ver cascadas y como ustedes saben o algunos saben en los japoneses es que los objetos tienen alma entonces son muy cuidadosos con la ciudad que lo tratan con la ropa que lo va a botar como quieren que los objetos de verdad tienen que ver sin embargo eso es algo muy relacionado con la tradición de ellos como en el hebreo no existe eso de que los objetos tengan alma pues por ahí no va ¿sí? de la ingles para que me encanta que sea muy preciso para temas técnicos ¿qué es una palabra para ambos? y el hebreo pues lo que voy a traer hoy para acá porque me parece que es un componente espiritual cuando me refiero espiritual tiene que ver en la religión para mí en este momento de pensar que ahora viví en Medellín y que era como una oleada de atomismo como de gente pues como buscando respuestas yo creo que pues en espiritual es tratar uno como de de ser lo mejor que uno pueda como con las otras personas ¿no? ya cada uno verá con qué se conecta o con qué no entonces me parece que en general es como el mensaje como ser cuidadoso con las palabras y no voy a ir dando juicios como primera porque probablemente uno hay muchas cosas que ignora de las personas y de las personas entonces ¿hay alguna pregunta o algo que quieran o alguna curiosidad de la edad de la edad no, yo tengo yo estoy teniendo un conflicto con los estudiantes universitarios no es precisamente la letra como la escriben o sea a mí me llegan con preguntas y más a los barrios yo no entiendo qué dicen y más allá pues de la reacción o sea la misma letra es imposible la palabra y yo personalmente estoy en una tarea de tocar de escribir pero redactar más que la letra pues ¿para dónde voy? voy es como yo no sé como vos que lo viste cuando la gente común escribe hebreo por ejemplo hay varios que uno como así como en ese estilo ¿qué tan rápido puede escribir uno? ¿qué tan rápido escribe uno? ¿es muy rápido? los antiguos sí ahora le demora más o menos cuatro o cinco años o sea como yo por lo menos ahora le hablo rápido desde el cable de los principios eso no es muy pequeñito sin embargo como respeto por esa letra el árabe por ejemplo también cuando me lo ve tiene una calidad caligrafía hermosa porque la idea es que sea como un árabe también las palabras de los jóvenes veías esa misma letra muchos cuidados muchos sí porque digamos que es un idioma que se habla yo no sé en el blog o sea hace no de verdad hace cuatro años no sé ya los últimos años que habrá pasado con todo este desarrollo de los asajes seculares yo tengo alumnos y yo veo eso que ya la gente con edad no habla a mí una de las cosas que más me ha costado también es sobre estudiar hebreo y de querer tanto el español es que uno oiga a gente hablando así chévere muy bacano super rico es como una sacra de adjetivos que uno después oye a una persona hablar cinco minutos y le digo que le digo ahora realmente pues también cuando uno habla con los papás de los niños a veces no todos porque papás están en un juicio los que le están llegando a los mismos cuentos y los llevan a hablar con personas también con las que pueden sostener una conversación es que actualmente hay una experiencia también por leer cosas que superan cierta extensión ¿sí? la gente quiere ver cada vez menos y eso que tiene el impacto a largo plazo que uno aquí pues con todo el respeto porque no me refiero a algo específico son muy contaditos los discursos y que uno a veces ojo que se tengan casos buenos o no escriben a uno no pasaba por ejemplo pues a mí me encantaba por ejemplo escuchar los discursos de Obama cuando hablaba de los niños específicos o sea si yo estuviera tan de acuerdo con algo porque no había que haya otra comunicación el respeto con la palabra buscar palabras que a la gente le leen a no como sentarse pues ahí y hablar de cualquier cosa entonces volviendo a lo tuyo yo sí creo que va siendo cada vez más desafiante por esta cultura de la seguridad y de los textos si a uno le gusta todo este tema de idioma como sostiene con relación de los comunes yo también lo pregunto es porque en esa tarea he empezado a escribir en mayúscula porque escribo mucho más lento y en el fin de semana me sacaron un libro un cuaderno del abuelo de una amiga de 1900 yo no sé cómo está con ese cuaderno pero la letra puta era como un cuaderno de estudio del colegio creo porque eran temas de matemática básica o sea esa letra era así pero era pues con las curvas así como el castellano digamos así y las curvas era como un cuaderno del colegio era impresionante yo creo que como lo dijiste la charla tiene mucho que ver con el raciocinio pues no solo el lenguaje pero también como cuando uno lo escribe cuando uno le da la adición a las palabras a mí siempre me ha parecido que esta yo una vez la encontré yo no sé si viste yo me encontré una carta que como de de lenguaje y que un resumido que era varios subos que era que lo escrito por la mano una dedicada así que no la pregunta era como se hagan la gente normal escribía así todavía lo que pasa es que yo digo que cada vez uno encuentra su mamá dificultad donde que sea un chico o un específico no es un chico específico alguien que le gusta la literatura alguien que le gusta el disco ¿por qué? porque hay gente que no la le explica y todo lo que le manda son caritas o no es desesperante a veces quiere una frase o una respuesta y ya lo único que ves son minutitos entonces ahí no hay una comunicación por lo que te digo son los argentinos o es una cultura y yo me refiero a todos los ángulos aquí es un poquito yo cuando lo vi en Venezuela una de las cosas más valientes que me tocaba a veces era ver dos personas hablando si Dios existía o no o sea alguien diciéndole al otro si Dios existe o no hay un gran en la nación pues porque no la van a resolver aquí ni la van a resolver nunca sin embargo hay un beneficio de algún de ser muy poderoso incluso cuando uno estudia la Bíblica desde una perspectiva más académica y no con rabia de que cada uno de ver que eso lo extraña y uno ve por ejemplo que el Moisés es tu mundo lo de con Dios o que habrá también como varias recomendaciones de ser enfrentados y no ver los diálogos es un diálogos de todas las presentaciones es un ejercicio de la palabra sí entonces yo siento que nos falta mucho de trabajo porque a veces la gente por el tema cultural nuestro a veces sumisos o a veces hay que hablar con la importancia que se necesita no preguntamos no escribimos no sostenemos un documento de este entonces eso se va un poco más desafiante con los alumnos porque pues los profesores no lo hacen y pues a los papás yo tengo alumnos a veces muy juiciosos que escriben muy que les encanta o alumnos que no tienen el primer alumnos que no escribe que no hay dos líneas y ya saben que no hay dos líneas y ya saben que no hay dos líneas y les parece impresionante obviamente eso paga porque ya hay todos los años es muy poderosos digamos que como que toda la pobreza no es el verbo hay una oración por ejemplo en hebreo que los judíos más observantes dicen cuando abren los ojos es como yo agradezco que el alma vuelva a mí porque se cree que cuando uno se duerme yo cuando estudié eso me daba miedo porque yo decía ahora el alma para dónde se va ahí cuando no duerma se dice como que ahorita no se va sin lugar no durmió sin embargo esa oración la redactaron al contrario o sea en lugar de decir yo agradezco la redactaron y la gente la pronuncia así agradezco yo entonces cuando uno lo avión dice realmente pues yo por qué va de segunda voy a conectar con el otro entonces los que estudian muchos esos temas decían que cuando tú pones el agradecimiento por encima de yo realmente le estás haciendo énfasis o sea hay que salir a las gracias no a tu ego ni a tu yo una si uno descompone palabras y ya lo va a conectar con el otro yo lo pregunto si uno descompone palabras uno ve que por ejemplo la palabra Israel tiene dos en su nombre una es la palabra y ashar que significa directo y la palabra el que es la última significa Dios significa directo a Dios que siempre está conectado con cosas espirituales o la palabra judío que se dice heudí en hebreo viene del verbo leutot que significa agradecer porque se cree que un buen judío todo el tiempo está agradeciendo entonces para uno es difícil porque uno siempre está buscando como el ser y estar y la compulación y sin embargo eso es como que en la tónica los verbos el verbo es muy importante el verbo es como la frase si yo pongo una frase en hebreo el verbo es como la la raíz la esencia porque el verbo es alector del verbo yo puedo identificar esos sentidos entonces cambia mucho cuando viene otro idioma pero la gente se acostumbra si lo aclaraste te pido disculpas pero incluso no sé si me voy al tema no apenas entiendo la hoy conocida pero es una duda que siempre tengo y nadie me sabe responder esas canas ¿cuál es la relación entre el sionismo y el hebreo? si entiendo que el hebreo no todos los hebreos son sionistas y en otro término no te interesa con la diferencia ¿cuál es la influencia sobre el mundo? antes de que los judíos empezaron a llegar a Israel otra vez a principios de 1900 los judíos empezaron a llegar antes de los marcos ¿por qué? es que en Europa ya estaban ocurriendo lo que se llamaba pogromas ¿qué pasaba? había un pueblito chiquito y escudió divino ¿sí? y de pronto había un señor que no los quería o se aburría o decía que eran los culpables de tal problema entonces les tiraban piedras les quebraban los locales había como un luchamiento o algo así entonces ¿qué hacían? él decía no, esto se les va a salir de las manos entonces empezaban a ir al mundo hasta lo que en ese tiempo se llamaba pues palestina ¿sí? y después se convierte en Israel entonces muchos de estos pensadores incluyó Eliéseme y Yehuda Eliéseme y Yehuda era su mismo él quería que los judíos se iban a proteger Israel él tenía muy claro que iba a revivir en el hebreo para que se pudiera comunicar entre ellos porque no iba a ser fácil en un país cuando tienes 20 niñas de tus idiomas ahora ¿qué pasa? es interesante en Israel que eso me parece a mí en Israel vive en Israel porque sus papás que no se identifican al 100% con la motivacionista creen que no todos los judíos deben ir a Israel que pueden vivir afuera también o creen que Israel puede ser repartido educativamente también por los parecidos o hay por ejemplo judíos autodoxos que creen que el Estado de Israel se debe crear cuando el cristiano vuelve entonces por eso no le hacen caso a la bandera ni al Estado que tiene DPS ni que no tienen nada se mantienen como al margen del sistema entonces siempre parece un poquito que sea un país que pueda incluir gente de todas las creencias y que nunca te van a amenazar por escribir un alcoholismo en periódicos y no te voy a dar una piedra o te pongan un problema en todo el mismo tiempo y lo más que cada un alcoholismo es que lo que va a encontrar al Estado que no se ha estado tiene una dialoguidad socialista no te va a pasar nada para conectar una cosa con la otra yo les diría que toda esta gente que fueron los creadores del Estado y que los creadores perdieron el idioma en la gente que creían que construidos debían producir Israel con ese contexto que había en Europa en ese momento antes de los clausicos cuando ya todo el otro era más tiene sentido porque cuando uno se mete a una tierra la primera es que se acaba el idioma y tiene sentido hacerlo al revés fortalecer el territorio recuperando el idioma ahora cuando los romanos llegaron a Israel que era una de las cosas que culturalmente los romanos hicieron en su imperio por todos los países a los que llegaron quieren pedir a la gente de estudiar o sea muchos hermanos o pensadores del pueblo de Israel murieron sacrificados porque les prohibían estudiar entonces algunos por ejemplo sacaban juegos de mesa o salían con largos a los grupos que estudiar porque necesitaban disimulgar que estaban estudiando ellos decían si a nosotros nos quitan el estudio a nosotros nos someten también entonces una de las formas de someter más a otra persona es quitarle el estudio es analizar los temas como quitarle la profundidad la identificación entre los judíos yo dije separtita y yo se suena así ¿qué variación que salían efectivamente? Muchísimas mira los judíos separadí que son los judíos que en la Edad Media la palabra España se decía separada esa es la palabra para España en la Edad Media y para Alemania se decía Askenazi entonces los judíos que se concentraron alrededor de España en esos lugares eran los separadí y los que se concentraron alrededor de Alemania eran los Eskenazí ahora se han desarrollado dentro de los sitios por ejemplo los judíos que vivieron por el lado desde España que muchos de ellos vivieron acá cuando fueron expulsados en los dos colores católicos hablaban un dialecto que se llama Gadino que aquí lo hablan porque dos personas y le entienden porque las mismas dos uno de ellos es el lenguaje que uno de ustedes de la familia lo conoce que viene de una familia separtí y conoce mucho el retrato así que les puede hablar un poquito es un idioma que incluso dicen que comprobaría un poco como la se dice que aquí llegaron muchos judíos convertidos a la región de Antioquia entonces por ejemplo el ladito tiene muchas frases que terminan digíteles comíteles como hablan como los amplios de Antioquia varios incluso algunos de ellos se acercaron en varios pueblos de Antioquia y uno vivieron en otros pueblos por la Unión Antioquia entonces por ejemplo en la Unión veía mucha gente con poderos azules o con una tipología totalmente distinta y fue gente que llegó en algún momento huyendo de otro lugar y se quedaron y entonces llegaron por ese idioma ahora el otro idioma que ese sí se habla más no es tan muerto como el ladillo se dice yilish que ese sí va a hablar más acá a los gigantes que llegaron hace mucho tiempo es una mezcla del reo y alemán y alemán porque eso era muy brusco también tiene una cantidad de refranes pero no pues me gusta y me gusta que saldría de refran hay una palabra que me encanta el yilish que se dice la palabra significa mench y mench mucho la escucha uno en Estados Unidos un pedido de los judíos porque se hable de los judíos mench significa aquel que hace lo correcto sin buscar las gracias y sin buscar la idea no va porque quiere no va porque quiere no va porque no va porque no va porque no va porque tú te dices tú es mench entonces esa palabra me parece muy poderosa porque el otro papá que va a ir a preparar y eso no tiene equivalencia en español o sea un punto de iría alguien que es noble alguien que es generoso alguien pero no lo importa eso y cuando hay alguien muy bueno las autoridades que no se dice a mirar un mench o no incluso puede comprar libros que le enseñan a los papás ¿cómo crear un mench? ¿cómo que una persona tú también tú te puedes de derechita de género o sea entonces para responder tus preguntas y ahora hay un comentario muy bonito si está me interesado yo les mando aquí lo mismo que pasó con el hebreo pasó con el irish en Estados Unidos hay una familia que dijo que el irish se les iba a morir se escribe I-E-D-D-I-S-H punto que se le dijeron y este digamos se nos va a morir a nosotros entonces se dedicaron a crear un prisionario de irish se demoraron 16 años cuando los hablos adaptando luego en la oficina a ese señor y yo en un momento se me llevo tarjetitas apuntes que yo se tiene en ese papelitos ya sacando el diccionario ya no hacen ninguna financiación pues o sea una universidad que lo publicó entonces ellos tienen que ser la forma de ellos de preservar el idioma donde escuchan mucho el irish en un grupo y por ejemplo en Estados Unidos por eso en lugares donde la población judía ortodoxa que se viste de una forma que es también característica la escucha mucho aquí en Medellín la escuchamos también hay algunas personas que todavía hablan un poquito y es gente que escucha eso y se devuelve como a hacer cuentas 100 años atrás en el tiempo en los pueblitos de los pueblos y se ha hablado mi abuelo y se ha hablado mi abuelo entonces sí fueron dos vertientes que marcaron mucho como la mentalidad el sepate por ejemplo es mucho menos trascendental tiene también sus dichos pero es como más alegre es mucho más trascendental que el irish es mucho más profundo va con estos conceptos así como de que una palabra y de que una personalidad hay otra pregunta bueno gracias a todos que hagan bueno como siempre para despedir entonces invitarlos a lo que hay este jueves aquí en Tito Quintero viene Monica Lucía Castro que tiene una maestría en educación y orientación y consejería y se llama el psicodrama eso es lo que tenemos este jueves si a alguien no le llegó los carritos lo dejamos aquí en la barra y bueno tenemos otro aplauso para Adelicheras y le damos un poquito un poquito aplausos 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 gracias